Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo videotutorial de maquillaje. Soy Dulce Hernández y soy fundadora de Divina Por Siempre. En esta ocasión quiero presentarte un maquillaje para el verano. Recién estamos iniciando, entonces yo creo que colores llamativos como los colores naranjas, los colores de esta gama, tanto mate como nacarado, bueno, pues puede ser un plus para tu mirada, para tu estilo de maquillaje. Si te das cuenta es un color que nos da mucha naturalidad, pero al mismo tiempo nos hace ver con una mirada llamativa, un rostro jovial, ¿sale? Y bueno, pues espero que te guste. Si te das cuenta los labios los dejé totalmente naturales, ¿sí? Pero tú puedes jugar también con la gama de los rosados, si te gusta un poquito más, cargar el maquillaje, bueno, pues el rosado puede ser una perfecta opción, ¿sale? Entonces espero que te guste, que lo puedas recrear y luzcas fantástica en tus próximos días de verano, ¿sale? Entonces vamos a ver el paso a paso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.